El primer Festival Nacional Gastronómico de la Piña se lleva a cabo en el Porvenir, en el departamento de Atlantida del 4 al 5 de agosto, con el objetivo de resaltar la gastronomía e historia costera. Con el apoyo de la Asociación Procomunidades Turísticas de Honduras, la Agricultura y el Instituto Hondureño de Turismo, IHT y la Municipalidad del Porvenir, así que están todos cordialmente invitados para disfrutar de una deliciosa piña y sus derivados, acompañados de las bellezas culturales que hay en este bello municipio, el Porvenir. Atlantida, Honduras, este 4 y 5 de agosto no te puedes perder de vivir una experiencia fenomenal. Me encuentro con la Presidenta del Comité de Turismo del Porvenir, la Licenciada Rosa Mejía, Licenciada, puede decirnos, dentro del primer Festival Nacional Gastronómico de la Piña, el Piña Fest, ¿qué actividades y atractivos encontraremos entre las más destacadas de este maravilloso Piña Fest? Gracias por la oportunidad Nicole, pues para este evento tenemos todo especial para la familia, desde los pequeños hasta los más grandes, tenemos actividades turísticas en deportes, voleibol, tenemos un área de juegos, tenemos un área de alimentos y bebidas, tenemos desde cafés hasta helados, para el gusto en general y en los restaurantes fijos tenemos un platillo que lo hicimos especialmente a base de piña, que incluyen alitas en salsa de piña, cerdo en salsa de piña, ceviches a base de piña, tenemos también unas mermeladas deliciosas, tenemos varios menús. Me encuentro con la Licenciada Cristina Martínez, una de las fundadoras del Instituto Tecnológico de Administración de Empresas de San Pedro Sula, ¿qué le parece este festejo del Piña Fest en el municipio del Porvenir, Atlántida? Quiero decirles en esta hermosa tarde que es un gran privilegio para mí estar en este evento, muchas gracias a la invitación del alcalde y créanme que es lo mejor lo que le puede pasar a este municipio, ya que el emprendimiento es la oportunidad que tienen las personas para realizarse personalmente, tienen la oportunidad de hacer realidad sus sueños y por ende un desarrollo socioeconómico para su familia y para nuestro país. Me encuentro con Luis Chévez, viceministro del municipio del Porvenir, Atlántida, que también ha tenido una gran participación en este Piña Fest, con grandes ideas y una iniciativa para que el desarrollo de nuestro municipio vaya mejor y grande para el turismo de nuestra comunidad. Díganos, ¿qué mejoras espera para el municipio del Porvenir y qué le parece y los resultados de este evento del Piña Fest? Bueno, la verdad que esta es una iniciativa que se ha venido trabajando desde el año pasado, se nos solicitó el apoyo como Instituto Hondureño de Turismo, por ser de la zona, por ser de la ceiba, conocer el sitio y porque habíamos trabajado anteriormente con las comunidades locales y en esa línea pues se propuso un evento que promoviera la cabecera municipal, el Porvenir, como un destino turístico que trascienda, no solo al conocimiento de los ceibaños sino de todos los hondureños y las hondureñas y este tipo de eventos pues es precisamente la magnitud que le damos, el poder estar en conjunto con la ministra el día de hoy, lo que evidentemente atrae la presencia de los medios y realza el evento como realmente lo deseamos y podemos ver la belleza natural, la belleza escénica de esta playa que vale la pena visitar, que todos los hondureños y las hondureñas debemos conocer. Cinco minutos antes de llegar a la ceiba tenemos este maravilloso municipio del Porvenir, donde están las piñeras, donde está esta playa hermosa, el refugio de vida silvestre, cuero y salado, todo como parte del destino de la ceiba pero en el municipio del Porvenir. Muchísimas gracias y esperamos contar con el apoyo de todas las personas y también que no se pierdan del gran turismo, cultura, gastronomía y mucho talento que hay aquí en nuestro municipio del Porvenir Atlántida. Para HCH reportó Nicole Cerrato como la novia estudiante y la HCH 2023.